Estados Unidos ha comenzado a armar a los pesmergas kurdos en el norte de Irak. La UE, por su parte, se está planteando también enviar algún tipo de ayuda logística al Kurdistán. Desde Washington han llegado además 130 asesores militares que se suman a los cientos de marines que Estados Unidos ha desplegado ya en Erbil. Chuck Hagel, secretario de Defensa. Esto no es una extensión de ningún tipo para Estados Unidos, decía anoche, y se inscribe en la búsqueda de fórmulas para asistir y ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes, como ya lo hemos estado haciendo. Los islamistas del Estado Islámico se benefician del caos político. Al-Maliki, abandonado por Estados Unidos, sale de escena y el encargado de restaurar el equilibrio es Haidar al-Abadi. Esta noche un kamikaze ha explotado en el control que protege su casa en Bagdad.